Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad porque te vas como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar porque te vas todas las promesas de mi amor se irán contigo me olvidarás, me olvidarás junto a la estación hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir se dormirán junto a las manillas de un reloj esperarán todas las horas que quedaron por vivir esperarán todas las promesas de mi amor se irán contigo me olvidarás me olvidarás me olvidarás junto a la estación hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? todas las promesas todas las promesas de mi amor se irán contigo me olvidarás me olvidarás junto a la estación hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? todas las promesas todas las promesas de mi amor se irán contigo me olvidarás me olvidarás me olvidarás junto a la estación hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Ni una simple sonrisa, ni un poco de luz En sus ojos profundos Ni siquiera el reflejo de algún pensamiento Que alegre su mundo Hay tristeza en sus ojos Hablando y callando y bailando conmigo Una pena lejana que llega a mi alma Y se hace cariño El muchacho de los ojos tristes Vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme Como solo necesito yo El muchacho de los ojos tristes Ha encontrado aquí una razón Para hacer que su mirada ría Con mis besos y mi gran amor Ni su nombre conozco Hoy ya quiero volver a encontrármelo a solas Y en sus ojos de otoño Dormir poco a poco olvidando las horas Yo pretendo saber Yo pretendo saber por qué extraña razón Que sea conmigo Como el aire necesita verme Como solo necesito yo El muchacho de los ojos tristes Ha encontrado a ti una razón, para hacer que su mirada ría, con mis besos y mi gran amor, el muchacho de los ojos tristes, vive solo y necesita amor, como el aire necesita verme, como solo necesito yo. Queda, que poco queda, de nuestro amor, apenas queda nada, apenas ni palabras, quedan, queda, solo el silencio, que hace estallar, la noche fría y larga, la noche que no acaba, solo, eso queda. Solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de qué hablar, nada. Solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de qué hablar, nada. Queda, queda poca ternura y alguna vez haciendo una locura, un beso y a la fuerza queda, queda, queda un gesto amable, para no hacer la mirada, para no hacer la vida insoportable, y así ahogar las penas, solo, eso queda. Solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de qué hablar, nada. Solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de qué hablar, nada. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de qué hablar, nada. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de qué hablar, nada. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de qué hablar, nada. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de qué hablar, nada. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de qué hablar, nada. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de qué hablar, nada. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de qué hablar, nada. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de qué hablar, nada. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de qué hablar, nada. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de qué hablar, nada. Tiene la expresión de una flora La voz de un pájaro Y el alma como luna llena De un mes de abril Tiene en sus palabras calor Y frío de invierno Su piel es dura como el árbol Que asulta el viento Y tiene El corazón de poeta De niño grande, de hombre, niño Capaz de amar con delirio Capaz de hundirse en la tristeza Pues tiene El corazón de poeta De paga con lo que me digo Y así lo he conocido Y así me gusta a mí que sea Que tenga El corazón de poeta Tiene la arrogancia del sol Mira de cantidad Su piel de nieve se hace fuego Cerca de mí Es amigo y amante fiel De las estrellas Camina junto a mí Soñando con cosas bellas Tiene la arrogancia del sol Y tiene Y tiene El corazón de poeta De niño grande, de hombre, niño Capaz de amar con delirio Capaz de hundirse en la tristeza Capaz de hundirse en la tristeza Pues tiene El corazón de poeta De paga con lo que me digo Y así lo he conocido Y así me gusta a mí que sea Que tenga El corazón de poeta Pues tiene Pues tiene El corazón de poeta De paga con lo que me digo Y así lo he conocido Y así me gusta a mí que sea Pero que tenga El corazón de poeta Pero que tenga El corazón de poeta De paga con lo que me diga Caminar sin ti Solo confundiéndome Caminar así Solo recordándote Ante la herida Ante la herida No me rendiré Para mí Dolor Araña su seno corazón Para ti Mi amor Lo imposible Lo mejor Lo mejor Y mientras viva Yo te seguiré Te seguiré Pondré mis ojos En el sol Buscándote No te puedo cantar Voces en la mano Llamándote Donde quiera que vas Lágrimas del cielo Llorándote Tienes que regresar Tienes que regresar Soledad Valor Día a día Sola a sol Agotar 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 La fe Ya no hay nada que perder Seguir soñando Que vas a volver Tengo mis ojos en la sol Buscándote 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 No te puedo olvidar Buscándote Voces en la mano Llamándote Llamándote Donde quiera que vas Todas las lágrimas del cielo Llorándote Tienes que regresar Llamándote Llamándote Pastoral En la mano Llamándote Ojos en la sol Buscándote Buscándote Tienes que regresar No te puedo olvidar Voces en la mano Llamándote Veces en la mano Llamándote Llamándote Donde quiera que vas, lágrimas del cielo Llorándote, tienes que regresar Ponle mis ojos en el sol, buscándote No te puedo olvidar, voy con mis voces en el mar Llamándote, donde quiera que vas Todas las lágrimas me cierran Llorándote, tienes que regresar Ya llegará tu día Ya lo verás amor, como no me equivoco Ya llegará tu día Me encontrarás enfrente a quien te vuelva loco Yo acabaré llorando Pero tendré el consuelo ver que estás llorando Todo el mal que me hiciste con tus engaños Todos los días tristes que estoy pasando Por tanto estar contigo un poco más Yo acabaré llorando Pero tendré el consuelo ver que estás llorando Todo el mal que me hiciste con tus engaños Todos los días tristes que estoy pasando Por tanto estar contigo un poco más Ya llegará la hora Y al surgirá ese amor que aguante bien tus riendas Y encontrarás Y encontrarás muy pronto Y encontrarás muy pronto Quiénate bien tus alas que yo tengo sueltas Yo acabaré llorando Yo acabaré llorando Pero tendré el consuelo ver que estás llorando Todo el consuelo ver que estás llorando Todo el mal que me hiciste con tus engaños Todos los días tristes que estoy pasando Por cada estar contigo un poco más Yo acabaré llorando Pero tendré el consuelo a ver que estás cagando Todo el mal que metiste con tus engaños Todos los días tristes que estoy pasando Por tal estar contigo un poco más Yo acabaré llorando Pero tendré el consuelo a ver que estás cagando Todo el mal que metiste con tus engaños Todos los días tristes que estoy pasando Comienza-me a vivir Ahora que ya soy tuya Comienza a sentir Muy dentro y con dulzura Y empiezo a descubrir Secretos de mi cuerpo Que solo para ti Que para ti está hecho Comienza a vivir Y empiezo por mis manos Muy lentamente amor Despacio, muy despacio Muy suavemente siempre Hasta besar mis labios Comienza a vivir Llename por completo No llegues nunca al fin Tenemos mucho tiempo Para que estés conmigo Para estar junto a ti Comienza a vivir Comienza a vivir Cúbreme de caricias Demuéstrame por fin Tus ansias Tus ansias sin medida Mañana al despertar Fundida con tu cuerpo Te volveré a gritar Comienza-me de nuevo Comienza-me a vivir Empiezo por mis manos Muy lentamente amor Despacio, muy despacio Muy suavemente siempre Hasta besar mis labios Comienza-me a vivir Lléname por completo No llegues nunca al fin Tenemos mucho tiempo Para que estés conmigo Para estar junto a ti Comienza-me a vivir Comienza-me a vivir Empiezo por mis manos Muy lentamente amor Muy lentamente amor Despacio, muy despacio Muy despacio Muy suavemente siempre Hasta besar mis labios Hasta besar mis labios Comienza-me a vivir 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 La noche oliendo a ti, mordiéndola al nuevo oliendo a ti, sintiendo tu boca recorrer mi cuerpo oliendo a ti. Dándome vueltas me dormí, ahí entre mis sueños te encontré, y cuando de día desperté seguí oliendo a ti. Toda la noche oliendo a ti, mordiéndola al nuevo oliendo a ti, sintiendo tu boca recorrer mi cuerpo oliendo a ti. Dándome vueltas me dormí, ahí entre mis sueños te encontré. Dándome vueltas me dormí, ahí entre mis sueños te encontré. Me he tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Yo soy rebelde porque siempre sin razón, me negaron todo aquello que pedí, y me dieron solamente incomprensión. Y quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel que es feliz. Y quisiera dar lo que hay en mí, todo a cambio de una amistad. Y soñar, y vivir, y olvidar el rincón. Y cantar, y reír, y sentir solo amor. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Y quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel que es feliz. Y quisiera dar lo que hay en mí, todo a cambio de una amistad. Y soñar, y vivir, y olvidar el rincón. Y cantar, y reír, y sentir solo amor. Y cantar, y vivir, y vivir, y vivir, y vivir. Y cantar, y vivir, y vivir.